Wow, 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 wow A punto en fuego, que acabo de empezar el juego. La matadora quiere matarme, pero yo no tengo juguetito nuevo. El pelo que ella tiene me encanta, la boca que ella tiene me encanta. Si ven a burrosa le espanta, no quieren venir la Semana Santa. Combina la cartera y los zapatos, se acabó el aguas y yo empecé a matarte. Esta es la segunda parte de espantaco. Pero ella dice que me matadora, ella dice que me matadora. Y yo tengo metida adentro, con un pasito en la batidora. Ella dice que me mata, que ella es mi mata-matadora. Pero yo la tengo loca, con un pasito en la batidora. Mata-mata-má-matadora, mata-mata-má-matadora. Que yo la tengo loca, con un pasito en la batidora. Mata-mata-má-matadora, mata-mata-má-matadora. Que yo la tengo loca, con un pasito en la batidora. Todo la va, todo mundo con la va, todo mundo con la va, todo mundo con la batidora. Y esto es la matadora, arriba de la matadora. Yo sé que estás buscando un hombre que te dé mal trato. Que te detalle un rato, porque te pierdes los zapatos. Y si tú no te conformas con eso, cuando te comas te voy a caer en la beso. Aquí todo lleva su proceso. Pero ella dice que es mi matadora, ella dice que es mi matadora. Y la tengo vestida adentro, con un pasito en la batidora. Ella dice que me mata, que ella es mi mata-matadora. Pero yo la tengo loca, con un pasito en la batidora. Mata-mata-má-matadora, mata-mata-má-matadora. Que yo la tengo loca, con un pasito en la batidora. Mata-mata-má-matadora, mata-mata-má-matadora. Que yo la tengo loca, con un pasito en la batidora. Yo soy tu matador, esto eres mi matadora. Te mando con la va, te mando con la va, te mando con la batidora. Estos los matadores, pa' arriba de la matadora. Te mando con la va, te mando con la va, te mando con la batidora. Estos los matadores, pa' arriba de la matadora. Que ponen la punta en fuego, que viene la planadora. Estos los matadores, pa' arriba de la matadora. Estos los matadores, pa' arriba de la matadora. Busca.